buenos días buenas tardes y buenas noches ya estamos otra vez aquí en cómic web ya listos para hacer un review de tremendo lote de coleccionables que nos han llegado de hecho ahorita vamos a vamos a empezar encendiendo la luz ustedes díganme si notan diferencia y creo que si se ve chido fíjense si se ve chida la diferencia entre la lucecita ahí vamos a poner la cálida cálida para que se vea y pues vamos a empezar con esta enciclopedia de avengers no me voy a parar mucho porque quiero hacer un vídeo exclusivamente haciendo el review de esta tremenda biblioteca de esta enciclopedia porque está gigantesca y está tremenda pero pues que baste saber que ya la tenemos aquí y que si quieren ver todo lo que contiene lo vamos a estar haciendo review aquí en el canal lo siguiente que nos llegó bien si ya creen que esa enciclopedia estaba grande aquí de la misma editorial tenemos esta enciclopedia que es la historia gráfica de marvel comics está todavía más gorda y creo que hasta extras trae trae unas unas estelitografías entonces también está la vamos vamos a estar haciendo review pero también le vamos a dar un vídeo completo solo hacer el review de esta enciclopedia baste saber ahorita que ya la tenemos aquí disponible vamos a empezar a mover todo porque quiero que ustedes vayan viendo hoy todo lo que va llegando entonces ahora sí vámonos a colocar aquí vamos a colocarnos por aquí donde está la lucecita vamos a colocarnos por aquí vamos a dejar este tripiecito estoy grabando con doble luz también díganme que le que les parece porque aquí estoy grabando con mi tripie normal que me encanta porque este tripiecillo viejillo que tengo me permite pues tener las manos así libres es muy es muy conveniente y miren el otro tripie lo tenemos ahí con la luz entonces vamos a vámonos por ahí vámonos a ver vamos a empezar a mostrar todo lo que llegó y es que esto me gustó porque ya me habían encargado por ahí siempre tengo un montón de clientes que me dicen oye adrián este por favor consígueme de eso si lo puedes llegar a conseguir de eso no a ver les voy a dar chance que me digan estas son miniaturas de de la película pequeños guerreros la realidad es que no sé si son figuras bootleg no sé si son de un juego de mesa díganme ustedes a mí me hace pensar que pudieran ser como figuras como de un juego de tablero o de un juego de ajedrez temático de small soldiers porque la verdad que sí están muy bonitas aquí tengo tengo estos tres que son gorgonitas igual los reviso ya los revisé por los estoy revisando de varios lados díganme si ustedes lo ven pero no yo no les veo así como que tal como tal una marca pero si se ve que tienen mucho detalle como para hacer este bootleg no sé la verdad que no sé lo que me hace pensar que es como de un juego de tableros que miren también aquí viene uno de los soldados de élite del comandante ship hazard entonces aquí si cayó este y pues miren ahí se ve este que los gorgonitas son de un color y los soldados de élite son de otro color entonces eso me hace pensar que si efectivamente se refieren a un juego de tarde de mesa no entonces entre que una u otra yo voy a vender este empaquetito estos cuatro estas cuatro figuras de small soldiers y quería que ustedes fueran testigos de que ya están aquí en cómic web para los fanáticos de la película pequeños guerreros vamos por otra figura para los fanáticos de go go power rangers tenemos esta esta me encantó porque vean nada más es de ensueño taico es este un power ranger de los que se vendieron aquí en los años 90 y estos se llaman vendables que son los vendables son como figuras de los power rangers que parece que no viniesen articuladas pero sin embargo si en la parte son como de gomita y en la parte de adentro traen como un esqueleto se le llaman este tipo de juegos alma porque es como un no se ve a simple vista pero por adentro trae como una estructura de metal que les permite moverse y multiposarse y poder volver a poderse mover en cualquier figura de hecho aquí me dicen power rangers vendable figures y estos son de mighty morphing power ranger y en esta ocasión me llegó un red ranger entonces pongan atención porque hay muchos fanáticos por ahí de power ranger que luego me dicen adrián cuando te llegue algo acá de power ranger me avisa bueno considérense avisados y advertidos para que se dejen caer por acá a la comic cueva luego vamos a vamos a ver si nos vamos haciendo un poquito más para atrás porque ahora sí me cayó por aquí esta muñeca de maicín también a 10 personas que no me decían oye adrián avísanos cuando te caiga algo de maicín porque yo luego tengo muchas muñecas de brats aquí en la tienda pero poco o nada me había llegado de esta línea de maicín de barbie está un poquillo tiene un pequeño detallito ahí en la cara porque se ve que la muñeca se dio de madrazo ahí contra el blister pero pues es un detalle menor que yo creo que se puede arreglar sin mayor problema pero lo importante es que está en la en su caja original mientras sus botitas ahí trae su su faldilla y miren estas maicín debo decir que éstas de barbie de verdad que de club disco le llegaron aquí para hacerle la competencia a las a las consama a las brats me es kennedy madison y del si y chivos y entonces la verdad que están están bonitas estas estas barbies maicín se ven chingüengüen chonas y pues no podía dejar la oportunidad de traer una aquí a comic cueva bueno cuando se presta la oportunidad no porque insisto no se trata de que lo que yo quiera traer porque si fuera lo que yo quiero traer traería muchas 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 cosas que me han encargado ustedes pero ahora sí que muchas de estas cosas es lo que va llegando no entonces ahora sí vamos a darle paso a algunos cómics porque hoy también llegaron cómics muy muy importantes en este caso aquí tenemos un límite de access número 1 ya en algún momento había comentado porque estos cómics son importantes y si no se los vuelvo a comentar y es por el hecho de que estos cómics con fueron una fusión de marvel y dc en los que los mundos chocaban de hecho aquí hay un personaje este es access pues se llama un límite de access te combi porque este personaje access es una creación simultánea de marvel y dc este personaje tiene la mera la meta de es este es este él es access y él es como un portero es su trabajo es mantener los universos separados y asegurarse de que los personajes de dc se mantengan en el universo de dc y los de marvel en el universo de marvel para no crear un conflicto cósmico que ponga en peligro las dos realidades entonces la realidad es que es muy bueno este cómic de access él está muy padre y si no mal recuerdo vamos a ver este cómic miren aquí es una muy buena historia porque la mujer maravilla enfrentaría nada más y nada menos que a juggernaut entonces también muy recomendable este tipo de cómics la miren aquí está el greek hulk enfrentando a linterna verde entonces muy recomendable para todos los que les gustan esos cómics porque porque lo recomiendo sin lugar a dudas porque estos cómics ya no tienen reimpresiones o sea ya no hay permiso para reimprimirlos porque marvel y dc actualmente pues son propiedad de otras compañías y ellos ya no pueden tomar la decisión de reimprimir estos cómics entonces cuando tengan oportunidad de hacerse de ellos agandállense y pues vamos a pasar de los cómics a los juguetes quiero que vean esta esta es una muñequita quiero que la vean esta es una figurita de cruella débil de la colección de villanos de disney ahora sí que la cruela chida no porque luego por ahí ya salió una cruela y toda bien bonachona una película toda chundilla que digo na 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 la verdadera cruela ese era esta psicópata amante de los de lo de la piel de perro o sea la neta es que se ve de lujo esta muñequita pero lo mejor es que pues llegó por muy por debajo del precio de tienda y me hice la tarea de abrirla porque bien nomás venía así cerrada la caja y yo dije oye pues cómo vamos a ver si está o no está la muñequita aquí ya se nota que está la muñequita para que ustedes vean la calidad de este artículo la verdad muy bonito muy bonito para todos los safaráticos de Walt Disney y de la parte de sus villanos de cuando los villanos eran villanos no como ahora que los quieren hacer bonachones a todos entonces la neta es que si se aprecia esta etapa no de 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 Walt Disney y pues vamos acá disculpen la molestia pero es que como que ahora sí llegaron muchas cosas y me cuesta trabajo hasta agarrarlos aquí nos llegó el Ectotron esta es una colaboración por ahí no sé si alcanzan a ver que por allá a lo lejos tengo la colaboración entre X-Men y Transformers pues esta es la colaboración que alguna vez hiciera entre Ghostbusters y Transformers entonces ahí tenemos el cómic que de hecho también lo tenemos suelto aquí en Comicero para los para los que lo quieren tenemos el 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 Transformer God Buster número 1 este crossover que se hizo por parte de EDW y este es el Ectotron que es un Ecto 1 que se puede convertir en un Transformer ahí tenemos que es una colaboración del año 2021 y aquí tenemos al robot y a los Transformers esta versión me gusta porque vean trae a sus fantasmitas trae el equipo de potro de protones que puede usar el este Ectotron y pues viene convertido también hay una versión de este muy bonito que viene ya convertido directamente en Ecto 1 que también tenemos aquí en Comicueva entonces pues así que como ustedes gusten no vean qué bonito ahí se ve la clásica imagen de los Transformers clásicos y aquí se ven todos los poderes y habilidades del Ectotron que es para sorpresa de nadie es un Autobot entonces la neta es que muy bonito muy buena figura que se une aquí a las filas de Comicueva y vamos a vamos vamos a vamos a ahora mostrar esta figura también que llegó esta es de la colección de Super 7 no confundir con los Marvel con los Motu Origins de Mattel esta fue de Super 7 del tiempo en que Super 7 tuvo la licencia de Amos del Universo por allá en el lejano año vamos a ver de 2018 ya tiene sus añitos y en el caso de esta línea pues eran las figuras de Amos del Universo pero como ven inspiradas en la serie animada de He-Man y de She-Ra y pues la idea es que se parecieran yo de esta colección de hecho no tengo muchos yo aquí tengo a Ohordak y pues miren ahorita ya cayó por aquí Skeletor que está en su blister aquí como pueden ver traen su faldón todo pero vean la capuchita que traen no sé si lo alcanzan a notar pero a pesar de que es un Skeletor al estilo de pues con el cuerpo de Master of the Universe de los años 80 pues la constitución del personaje los colores la capuchita vean las botas que vienen así como cerraditas hace que recuerde mucho al esqueletor pero de la serie de Fieldmation eso sí en la escala de los Master of the Universe clásicos y pues esta otra fue otra de las cosillas que llegaron por acá ahora sí están llegando varias cosas y ahora sí vámonos a lo chingüengüenchón ya mostramos algunos cómics pero así vamos a mostrar algunos cómics alternativos que también llegaron aquí el día de hoy porque sin lugar a dudas este a mí ya saben que me gusta traer cómics de todo no nada más de Marvel y DC y sobre todo para las personas que luego piensan que el mundo del cómic es Marvel o DC no el mundo del cómic es grandísimo esto por ejemplo es parte del round de Danger Girl que ya no que es una creación de J. Scott Campbell pero aquí ya invitaría a otros ilustradores a ser parte de estos cómics de estas chicas peligrosas que son una suerte de combinación entre G.I. Joe entre Indiana Jones entre James Bond Los Ángeles de Charlie entonces la neta es que está bueno está bueno si ustedes son fanáticos de de el el trabajo de J. Scott Campbell y de este tipo de de personajes pues está está bonito ¿no? está chidillo miren aquí tenemos precisamente una portada de J. Scott Campbell ¿no? entonces está está padre Urix este luego aquí tenemos más cómics de la saga de 30 días de noche ya les digo que aquí en Comic Cueva no sé si ya lo vieron en videos pasados de lotes pero estamos haciendo un megalote de cómics con estos cómics de 30 días de noche precisamente para que ustedes como como coleccionistas se puedan hacer de un mega paquetazo muy barato este ya lo tenemos repetido que es el número uno entonces este va a estar súper bueno para alguien que quiere empezar que también me diga oye Adrián véndeme el número uno para yo este hacerme una idea de qué se trata este cómic también vamos a tener un número uno este suelto por acá ¿no? luego acá tengo cómics estos son de la saga de incorruptible que también también ya estuvimos analizando en videos pasados aquí en el canal que les digo que está escrito por Mark Waid y es este universo de cómics de super es como un mundo de superhéroes pero extremadamente oscuro yo creo que para la gente que está viendo The Voice actualmente en Amazon Prime y le gusta The Voice o está leyendo The Voice de Gartenis este incorruptible y redimible de Mark Waid definitivamente son cómics que tienen que leer traídos aquí a México bueno son de en Estados Unidos salieron por parte de Boom Studios pero aquí a México fueron traídos por editorial Bruguera si no mal recuerdo por ahí debe de déjenme ver por ahí debe de andar la editorial yo digo que si es Bruguera editorial que fue una editorial pequeña que estuvo aquí en México pero pues la verdad es que si aquí está créditos de Créditos de Grupo Editorial Bruguera que fue una editorial pequeña que estuvo aquí en México trayendo cómics alternativos la verdad que no le fue tan bien como todos hubiéramos querido pero por eso mismo yo ya aprecio muchísimo estos cómics y cada vez que puedo los traigo aquí a Comic Cueva y también por supuesto que nos llegaron cómics de Lock and Kay de hecho esta serie de cómics es tan famosa que ya incluso ya se hizo una adaptación de tres temporadas en Netflix si no la han visto pues por ahí echenle un ojito para que vean de qué trata está muy padre y pues no tengo mucho que decir es un cómic de Joe Hill para los que no conocen a Joe Hill pues es el hijo de Stephen King no es un súper escritor tanto de cómics como de novelas y pues basados en algunos de sus trabajos incluso ya se han hecho películas como esa película Hearts donde sale Daniel Radcliffe o también la película que recientemente salió de The Black Phone todos son basados en cuentos de Joe Hill la adaptación a Netflix como les digo de la serie de Lock and Key de Joe Hill y pues muchos cómics más entonces aquí ya trajimos algunos cómics porque también ya vamos a empezar a hacer un lotecito de todo lo que podamos conseguir de cómics de Lock and Key entonces la realidad es que como pueden ver aquí en Comic Cueva siempre estamos haciendo un esfuerzo para traerles un poco de todo como ven ahora si nos trajimos muchos pero muchos cómics tenemos algunas figuras de Small Soldiers tenemos libros ilustrados que ya estaremos revisando y nuestros clásicos infaltables juguetes coleccionables que tanto nos gustan a todos entonces pues sin nada más que decir los invito a seguir súper atentos aquí el canal porque se vienen interesantes reviews se vienen muchas sorpresas más y por supuesto pues como siempre esténse muy atentos porque como ven siempre los lotes de juguetes vienen muy variados nunca sé qué va a llegar entonces esténse súper atentos porque en cualquier momento podría estar llegando esa figura que usamos ustedes tanto están buscando seguimos en contacto y nos vemos en un próximo vídeo